libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma trata por qué términos comenzó el señor a despertar su alma y darle luz en tan grandes tinieblas y a fortalecer sus virtudes para no ofenderle pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería no la dejaban descansar las ruinas costumbres que tenía acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa era de cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me perturbó de ver letal porque representaba bien lo que pasó por nosotros fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido a aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle era yo muy devota de la gloriosa magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión en especial cuando comulgaba que como sabía estaba allí cierto el señor dentro de mí poníame a sus pies pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas y no sabía lo que decía que harto hacía quien por sí me las consentía derramar pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento y encomendábame a aquesta gloriosa santa para que me alcanzase perdón mas esta postrera vez desta imagen que digo me parece me aprovechó más porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en dios paréceme le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba creo cierto me aprovechó porque fui mejorando mucho desde entonces tenía este modo de oración que como no podía discurrir con el entendimiento procuraba representar a cristo dentro de mí y hallábame mejor a mi parecer en las partes a donde le veía más solo parecíame a mí que estando solo y afligido como persona necesitada me había de admitir a mí de estas simplicidades tenía muchas en especial me hallaba muy bien en la oración del huerto allí era mi acompañarle pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido si podía deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo como se me presentaban mis pecados tan graves estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él porque eran muchos los que me atormentaban muchos años las más noches antes que me durmiese cuando para dormir me encomendaba dios siempre pensando un poco en este paso de la oración del huerto aun desde que no era monja porque me dijeron se ganaban muchos perdones y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma porque comencé a tener oración sin saber qué era y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto como el no dejar desantiguarme para dormir pues tornando a lo que decía del tormento que me daban los pensamientos esto tiene este modo de proceder sin discurso de entendimiento que el alma ha de estar muy ganada o perdida digo perdida la consideración en aprovechando aprovechan mucho porque es en amar mas para llegar aquí es muy a su costa salvo a personas que quiere el señor muy en breve llegarlas a oración de quietud que yo conozco algunas para las que van por aquí es bueno un libro para presto recogerse aprovechábame a mí también ver campos agua flores en estas cosas hallaba yo memoria del creador digo que me despertaban y recogían y servían de libro y en mi ingratitud y pecados en cosas del cielo ni en cosas subidas era mi entendimiento tan grosero que jamás por jamás las pude imaginar hasta que por otro modo el señor me la representó tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas que si no era lo que veía no me aprovechaba nada de mi imaginación como hacen otras personas que pueden hacer representaciones a donde se recogen yo solo podía pensar en cristo como hombre mas es así que jamás le pude representar en mí por más que leía su hermosura y veía imágenes sino como quien está ciego o a oscuras que aunque habla con alguna persona y ve que está con ella porque sabe cierto que está allí digo que entiende y cree que está allí mas no la ve de esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro señor a esta causa era tan amiga de imágenes desventurados de los que por su culpa pierden este bien bien parece que no aman al señor porque si le amaran holgaranse de ver su retrato como acá aún da contento ver el de quien se quiere bien en este tiempo me dieron las confesiones de san agustín que parece el señor lo ordenó porque yo no las procuré ni nunca las había visto yo soy muy aficionada a san agustín porque el monasterio a donde estuve seglar era de su orden y también por haber sido pecador que de los santos que después de serlo el señor tornó así hallaba yo mucho consuelo pareciéndome en ellos había de hallar ayuda y que como los había el señor perdonado podía hacer a mí salvo que una cosa me desconsolaba como he dicho que a ellos sólo una vez los había el señor llamado y no tornaban a caer y a mí eran ya tantas que esto me fatigaba más considerando en el amor que me tenía tornaba a animarme que de su misericordia jamás desconfié de mí muchas veces oh válgame Dios como me espanta la reciedumbre que tuvo mi alma con tener tantas ayudas de Dios háceme estar temerosa lo poco que podía conmigo y cuán atada me veía para no me determinar a darme del todo a Dios como comencé a leer las confesiones paréceme me veía yo allí comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo cuando llegué a su conversión y leí como yo aquella voz en el huerto no me parece sino que el señor me la dio a mí según sintió mi corazón estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas y entre mí misma con gran aflicción y fatiga oh qué sufre un alma válgame Dios por perder la libertad que había de tener de ser señora y qué de tormentos padece yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento sea Dios alabado que me dio vida para salir de muerte tan mortal paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas comenzóme a crecer la afición de estar más tiempo con él y a quitarme de los ojos las ocasiones porque quitadas luego me volvía a amar a su majestad que bien entendía yo a mi parecer le amaba mas no entendía en qué está el amar de veras a dios como lo había de entender no me parece acababa yo de disponerme a quererle servir cuando su majestad me comenzaba a tornar a regalar no parece sino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir granjeaba el señor conmigo que yo lo quisiese recibir que era ya en estos posteros años darme gustos y regalos suplicar yo me los diese ni ternura de devoción jamás a ello me atreví solo le pedía me diese gracia para que no le ofendiese y me perdonase mis grandes pecados como los veía tan grandes aun desear regalos ni gusto nunca de advertencia osaba harto me parece hacía su piedad y con verdad hacía mucha misericordia conmigo en consentirme delante de sí y traerme a su presencia que veía yo si tanto él no lo procurara que no viniera solo una vez en mi vida me acuerdo pedirle gustos estando con mucha sequedad y como advertí lo que hacía quedé tan confusa que la misma fatiga de verme tan poco humilde me dio lo que me había atrevido a pedir bien sabía yo era lícito pedirlo mas parecíame a mí que lo es a los que están dispuestos con haber procurado lo que es verdadera devoción con todas sus fuerzas que es no ofender a dios y estar dispuestos y determinados para todo bien parecíame que aquellas mis lágrimas eran mujeriles y sin fuerza pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba pues con todo creo me valieron porque como digo en especial después de estas veces de tan gran compunción de ellas y fatiga de mi corazón comencé más a darme oración y a tratar menos en cosas que me dañasen aunque aún no las dejaba del todo sino como digo fueme ayudando dios a desviarme como no estaba su majestad esperando sino algún aparejo en mí fueron creciendo las mercedes espirituales de la manera que diré cosa no usada darlas el señor sino a los que están en más limpieza de conciencia fin del capítulo 9